La vecinita de enfrente La vecinita de enfrente Buenamente se ha fijado Como camina la gente Cuando salen del mercado La vecinita de enfrente Buenamente se ha fijado Como camina la gente Cuando salen del mercado La vecinita de enfrente Buenamente se ha fijado Como camina la gente Cuando salen del mercado La vecinita de enfrente Buenamente se ha fijado Como camina la gente Cuando salen del mercado La mujer de Antonio Camina así Camina así La mujer de Antonio Camina así Cuando va a la plaza Camina así La mujer de Antonio Camina así Si va con el cura Camina así La mujer de Antonio Camina así Cuando va a la iglesia Camina así La mujer de Antonio Camina así Con zapatos rojos Camina así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!